¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Pachuca se enfrenta al Toluca. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Pachuca vencerá a Toluca. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o país es que apoyas a cualquiera de estos dos equipos. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, es el partido de la final de vuelta y en esta ocasión amigos, el equipo de Pachuca recibe al Toluca. Amigos, como recordaremos, en la final de ida, el equipo de Pachuca, los Tuzos, vienen de golear al equipo de Toluca. Ahora amigos, el equipo de Nachito Ambriz, el Toluca, necesita 4 goles o más y no recibir ninguno si es que quieren meterse al menos a los tiempos extras. Personalmente, confío en que los Diablos Rojos le darán la vuelta al marcado y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy. Y bueno amigos, el partido de la gran final entre el equipo de Pachuca y el Toluca, lo podrás seguir aquí mismo en YouTube, en un canal llamado Marca Claro, lo vas a buscar como quiera aquí abajo, en los comentarios o en la descripción de este video, te dejo un link para que te lleve directamente a este partido y tú lo puedas disfrutar totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.